¿Alguna vez has experimentado dolor en el cuello acompañado de entumecimiento en los brazos? Si es así, podría ser más que una simple tensión muscular. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la anatomía humana para descubrir un fenómeno poco conocido pero relevante, la costilla cervical supernumeraria. En la primera parte del video, explicamos qué es esta inusual condición y ofrecemos una descripción anatómica de los diferentes tipos de costillas cervicales. Luego, en la segunda parte, explicamos cómo su presencia puede afectar estructuras importantes y provocar diferentes síntomas. Si te interesa este tema, te invitamos a acompañarnos hasta el final. Las costillas son estructuras óseas que desempeñan un papel crucial al proporcionar una barrera protectora para órganos vitales como los pulmones y el corazón. Por lo general, una persona tiene 12 pares de costillas, las cuales forman el tórax en su totalidad. Cuando excede esta cantidad, se dice que la persona tiene costillas supernumerarias. Esta anomalía se da en una de cada 500 personas, siendo más frecuente entre las mujeres. La costilla adicional puede encontrarse en la región del cuello, cerca de la séptima vértebra cervical y es conocida como costilla cervical o costilla de Eva. Estas pueden encontrarse en uno o a ambos lados del cuello. En 1869, Wanzel Gruber, anatomista austríaco, estableció una clasificación de la costilla supernumeraria cervical, basada en diversas características anatómicas como la extensión y el grado de fusión, describiendo cuatro tipos. El tipo 1 es aquella que se extiende hasta la última vértebra cervical. El tipo 2 cuando la costilla se extiende más allá de esa última vértebra cervical, pero sin unirse a la primera costilla torácica. El tercer tipo, cuando se une o existe una fusión parcial con la primera costilla torácica mediante cartílago o bandas fibrosas, se clasifica como tipo 3. Y la costilla cervical tipo 4 es la que se encuentra completamente fusionada a la primera costilla torácica mediante una pseudoarticulación ósea. La mayoría de las personas con costillas cervicales no experimentan síntomas notables y suelen descubrirlas de manera incidental durante exámenes de radiografía. Sin embargo, en ocasiones, los pacientes pueden percibir la presencia de una masa en la región del cuello por encima de la clavícula o sentir ciertas molestias en hombros y brazos que pueden ser malinterpretados como síntomas de otras enfermedades, generando preocupación. Y es que en la base del cuello, a cada lado, se localizan una serie de nervios, arterias y venas, que garantizan la inervación del brazo y la circulación sanguínea correspondiente. Estas importantes estructuras pueden ser comprimidas por la costilla cervical y en dependencia de cuál comprimen, causa diferentes síntomas asociados a la función de la estructura. Esta compresión de estructuras neurovasculares se conoce con el nombre de síndrome del desfiladero torácico. El desfiladero torácico es un espacio estrecho que hay entre la clavícula y la primera costilla por donde pasan estas estructuras neurovasculares que mencionamos. Si la costilla cervical comprime algún nervio se le denomina síndrome del desfiladero torácico neurogénico. Es el más común y se caracteriza por la compresión del plexo brachial, o sea, afecta la estructura de nervios encargados de controlar los movimientos musculares y la sensibilidad en las extremidades superiores. Cuando estos nervios están comprimidos, los síntomas incluyen entumecimiento u hormigueo en los brazos o dedos y debilitamiento del agarre. Dolor o molestias en el cuello, hombro, brazos o manos. Otro caso posible ocurre cuando la costilla comprime las venas debajo de la clavícula. Entonces, se le denomina síndrome del desfiladero torácico venoso, cuyos síntomas incluyen coloración azulada en los dedos o en toda la mano y el brazo, fatiga, dolor e hinchazón del brazo, coágulos sanguíneos en la parte superior del cuerpo, la presencia de una protuberancia pulsátil cerca de la clavícula. Finalmente, la costilla cervical o de EVA puede comprimir alguna de las arterias que pasan por debajo de la clavícula, causando un abultamiento en la propia arteria o aneurisma. Se denomina síndrome del desfiladero torácico arterial. De los tres tipos de síndromes, este es el menos común. En este caso, la persona sufre de dolores en los miembros superiores, manos y brazos fríos, palidez o coloración azulada en uno o más dedos de la mano y pulso débil o ausencia de pulso en el brazo afectado. Para confirmar que presenta un síndrome del desfiladero torácico y determinar su tipo, se realizan diferentes maniobras que tratan de reproducir los síntomas antes descritos, entre las cuales podemos citar la prueba de Hudson, así como estudios angiográficos y neurofisiológicos. El tratamiento dependerá del grado de afectación del paciente. Inicialmente se indica un tratamiento conservador con fisioterapia, sin embargo, la persistencia de los síntomas debe ser una indicación para la intervención quirúrgica estirpando la costilla extra para lograr la descompresión del paquete vasculonervioso. A la presencia de síntomas de este tipo se debe acudir al médico para que realice el diagnóstico e indique el tratamiento adecuado. Hay que tener en cuenta que un dolor en el cuello, el hombro y el brazo también puede ser debido a otras patologías. Principalmente, si es del lado izquierdo hay que descartar una angina de pecho o un infarto cardíaco. Por lo tanto, no se automedique. Si te gustó esta curiosidad déjanos un me gusta y coméntanos si tienes o has conocido a alguien con esta condición. Nos vemos en el próximo video.